Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y bienvenidos una vez más al canal de Ciencia y Tecnología. Hoy os comento una noticia referente a la ciencia y sobre todo el ADN. Y es que muchísima gente no sabe la cantidad de cosas, de datos que nos aporta una molécula de ADN sobre nosotros. Hay una película que se llama Gataka en la cual un protagonista, bueno el protagonista es una escena en la cual el protagonista se va aseando de una manera determinada porque sabe que las autoridades que van buscándolo podrían encontrar pistas de pelos o uñas y podrían saber muchísimas cosas sobre él. Bueno, si por ejemplo, para que sepáis la cantidad de información que tiene una molécula de ADN, cuando mascamos un chicle y lo tiramos al suelo estamos dejando miles y miles y miles de datos de información sobre nosotros. Las nuevas tecnologías han facilitado pues enormemente el análisis de nuestro código genético y una forma impresionante de analizar sus secuencias es a través de las obras de una artista norteamericana llamada Heather Dewey Hartborg pues quien aprovecha las tecnologías genéticas al igual que muchos otros artistas que han comenzado a experimentar pues con el ADN en sus obras en el cual, bueno, por ejemplo, hay un inglés que mezcló el código genético de Elvis pues con el de un ratón, por ejemplo. Bueno, pues el proyecto de Dewey Hartborg se llama Stranger Visions y lo que hace es muy curioso porque consiste en recrear rostros de personas anónimas a partir de los pelos que va encontrando en lugares públicos al azar, es decir, por ejemplo se va a una librería y encuentra un pelo o un tren subterráneo o va haciendo eso utilizando una batería de nuevas tecnologías pues que le permiten crear un retrato a escala real de las personas a quienes pertenecen esos pelos debajo, en la descripción tenéis la fuente de la noticia y tenéis toda una galería fotográfica de los rostros que ha podido realizar mediante esos datos, ¿no? ese pelo, por ejemplo es impresionante, de verdad así que nada chicos, creo que es una noticia muy muy interesante si tenéis noticias que penséis que son interesantes para conocer os rogaría que las dejarais en mensaje privado para poder compartirlas con vosotros así que nada chicos, espero que os haya interesado la noticia un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal ¡Hasta la próxima!